¡Suscríbete! 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 Todo listo para efectuarse, la ceremonia de capitanes, el encuentro de categoría preinfantil, equipo de cimarrones como locales, vistiendo de azul, reciben al equipo de teco, visitante vistiendo de blanco, y inicia el encuentro, el equipo de cimarrones, en un buen regreso, y inician las acciones en este tercer partido, la categoría preinfantil, primero por ti, el equipo de cimarrones, y ya va a ser para avanzar, y ya va a ser para el detenido, tras de la línea de cimarrones, para esta penetración, el encuentro, ahora la segunda oportunidad, para el equipo de cimarrones, nuevamente, una penetración rápida, por parte del Nose, número 22, tercera oportunidad para el equipo de cimarrones, quince de alquiler a avanzar, pero va, entrega la bola de River Chile, su perdedor, logra recuperar un buen llanaje, se jugará la cuarta oportunidad, cinco, y ya va a estar a avanzar para el equipo de azul, pero va a prestar a su jugada, hay penetración inmediata, balón suelto que recupera el equipo de cimarrones, pero, se la bola para el equipo de teco, primera oportunidad para el equipo de teco, y ya va a estar a avanzar, ahora nuevamente, primera oportunidad para el equipo de teco, pero va a ser la cucha superior, un balón suelto que recupera por el mismo trevaje, segunda oportunidad, catorce llardas para avanzar para el equipo de teco, y ya va a estar a su jugada, se acelera, se tira a la cifra, y se mueve la pierna, y se mueve la bajada, y ya va a estar a la zona de una ocasión, marcan el centrado, y se fuera, entonces será la primera oportunidad de gol, pero va a ser personal, y se fue ahora sí a la zona de una ocasión, y ya va a ser personal, todo listo para el equipo de tecos, que lo hicieron, ¡Kickup! A la te da el corte, la recupera el equipo de Cimarrones. Se ha quedado la primera oportunidad para el equipo de Cimarrones. Está cerrada, le deja la bola al corredor. Se quita las patiladas. Segunda oportunidad, 5 horas por avanzar para el equipo de Cimarrones. Pero va a... No es de ese jugador, no sabe dónde colocarse. Ahí no se olvide en falso. El castigo se anula, se lo marca en ambos lados. Segunda oportunidad, el corredor se mueve. Ahora sigue en la salida en falso por ofensa. No lo marcan los oficiales. Por eso la oportunidad para el equipo de Cimarrones. Para la jugada reversible. Y con eso le alcanza para conseguir la primera oportunidad. Con la jugada finaliza el primer cuarto, marcador 7 por 0 a favor del equipo de Tecos. ¡No pasa, no pasa, no pasa, no pasa! Seguro para la tercera oportunidad. Seguro para el equipo de Cimarrones. Máscara Formación Escopeta No pasa, no pasa No pasa, no pasa No pasa Era la cuarta oportunidad Una yarda por avanzar Para la primera oportunidad Logra la primera oportunidad Esa es la primera oportunidad Y se le espera avanzar Para el equipo de Cimarrones Para la tercera Buena penetración Torna defensiva Segunda oportunidad Para el equipo de Cimarrones Y deja la bola del corredor Y lo regresan A la misma línea de Spillers Esa es la tercera oportunidad Una yarda por avanzar Para la primera oportunidad Ahí va el centro Será cuarta oportunidad Y la mañana es una 25 Y ahora nos puede avanzar Ya nos puede avanzar A la última reducida A la banda Pero es bien fila del hueco Por el rush Se va a jugar ahora la primera oportunidad para el equipo de Tocos. Tiene un corredor así. La bola y un castigo, veamos de qué se trata. Es muy probable que sea del equipo de Tocos. Pero el castigo va a ser primero por Tocos y a dos para avanzar para el equipo de Tocos. Y se va a ser el corredor, el cuerpo muestra, ha quitado las atiradas. ¡Viva el flambo! ¡Viva el flambo! ¡Viva el flambo! ¡Viva el flambo! ¡Muy bien, Kiko! ¡Para la puerta de Kiko! ¡Para la primera oportunidad! ¡Ay! ¡Problemas para retener el balón! Se hará recuperado por el equipo de Tekos En el centro se recupera el equipo de Tekos Se hará una oportunidad para los jodis y cantos Primera oportunidad para el equipo de Tekos Ya vamos para avanzar Ya vamos a la bola de servidor Y ya vamos Segunda oportunidad para el equipo de Tekos Ya vamos para avanzar Bonch del lado derecho, un corredor atrás, el equipo de Cimarrones decide quemar un tiempo fuera. Segunda oportunidad para el equipo de Tecos, misma corredor, Bonch del lado derecho, un corredor atrás. La base es personal, busca sus huecos, busca sus bloqueos, toma la banda. Estos adversarios hasta aquí es bien detenidos. Hay un hombre lesionado por parte del equipo de Cimarrones. Se jugará la primera oportunidad para el equipo de Tecos, formación Bonch del lado izquierdo. Ahora va a ser bajar el corredor, hay un baloncielto, se va a recuperar el equipo de Cimarrones. Se jugará la primera oportunidad para el equipo de Cimarrones, sucede algo con el centro nuevamente. La suelta que será recuperada por el equipo de Tecos. Y se va a dar la primera oportunidad para el equipo de Cimarrones. Se va a dar la primera oportunidad para el equipo de Tecos. Bonch del lado izquierdo. Ahora va a ser para la bola, la va a tener que hacer personal. A ver la banda, se clica en la cocheada. Y es tiempo fuera pedido por Tecos. ¡Aplausos! ¿Qué es la bola? A ver la penetración contra la defensa. Buena jugada defensiva. Contra el título número 56. ¡Aplausos! ¡Aplausos! La jugada finaliza el cuarto Mientras el medio tiempo Finaliza la primera mitad A favor del equipo de tecos Todo listo para iniciar la segunda mitad De la categoría pre-infantil El equipo de Cimarrones Va a patear el Kiko Hasta que es detenido dentro de la yarda 45 Y primera oportunidad para el equipo de tecos ura A favor del equipo de Cimarron A favor del equipo de Cimarron como la banda y se va a colar hasta la semana por parte del equipo de tecos se va a colar en la circunstancia se va a colar y no va a llegar y no va a ser bueno todo el listo para que el equipo de tecos va a colar y entregue el balón para el equipo de chimarrones será la primera oportunidad para el equipo de chimarrones para las invitaciones voy a empezar rápido el balón y no va a colar y no va a colar la primera oportunidad se va a colar en el equipo de tecos Toma la banda Y avanzando Se escapa el jugador El jugador se conmigo Se ver foco y se escapa El jugador Uno de los dos Primera puntuera Para el jugador Deja hablar el jugador Buena oportunidad Confusiones El jugador Encuentra el jugador El jugador Tercera oportunidad Para avanzar Y obtener la primera oportunidad Deja la bola del jugador Una reversil Primero gol Gol El jugador Deja la primera Recimo Quiero la tercera oportunidad de gol Quiero la... ¡Venga, Santi! Contra la zona de ocasión Quiero la corto Cuarta postuñar Quiero la tercera oportunidad de gol 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 Está listo para la partada de kickoff. Prima de la oportunidad para el equipo de secos. Inicia el cuarto cuarto. Están listos para efectuarse el punto extra. Hay un castigo. Así se jugará el intento punto extra. Se queda en clase directa, se quita varias copiladas. Y van para la zona de notación, por lo que se va a poner el punto extra. Tras el castigo se tendrá que repetir nuevamente. El intento es quien te extra. ¡Listo para realizarse el kick-off! 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 ¡Listo para realizarse el kick-off!